A personas que ya habían, hermanos, conocido, hermano, la gracia del Señor Jesucristo. En cambio, él, hermanos, pudo, hermanos, aleluya, mirar algo que no estaba bien. No por nada, hermanos, está exhortando el apóstol Pablo. Dice, tal vez haya algunos desórdenes. Él no estaba hablando de desórdenes comunes, hermanos. No estaba desirniendo algo pequeño. Estaba mirando que había un problema tremendo aún en los convertidos. Esto no es algo que, por eso es que les preguntaba yo, está bien que lo estudiemos, porque es posible que en nosotros mismos, en la iglesia de Dios, y sí lo hay. Hermanos, aleluya, nosotros a veces cuando vamos a la iglesia nos sentamos en las bancas. Hermanos, no sabemos nosotros, hermanos, aleluya, en la persona que está enseguida de nosotros, si aquella persona, hermanos, o aquel personaje, aquel varón, aquella doncella, aquella dama, hermanos, por el espíritu de la sidia, hermanos, fue lastimado, fue lastimada, fue abusada, hermanos, aleluya. Pero no sabemos. El trabajo de nosotros es poder entender esto y ayudar. El apóstol Pablo dice, a lo mejor hasta voy a llorar. ¿Usted se puede imaginar el dolor que sentía el apóstol Pablo? Porque él es lo que quería encontrar. ¿Qué era el deseo de Pablo? El deseo de Dios. El deseo, el amor de Pablo por la iglesia es el amor de Jesús. Dice, a lo mejor voy a llorar. Fíjense lo que dice. Dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. Y dice, y no se han arrepentido de la inmundicia, de la fornicación y la lascivia que han cometido. Es serio este asunto. Es serio. ¿Ok? Y es triste, hermanos, es triste saber que esto, hermanos, ha llevado a pastores, ministros, obispos de las iglesias. El diablo los ha arrastrado, hermanos, por el espíritu de la lascivia. Ese, hermanos, y no se ve. ¿Por qué? Porque el espíritu de la iglesia es un espíritu, hermanos, bien organizado. Sabe bien cuándo y cómo y a la hora, hermanos, para penetrar y entrar en el corazón del humano, hermanos, aleluya, para cometer sus atrocidades. Y este pecado, hermanos, ¿a cuántos ha exterminado? Y podemos decir, bueno, ok, pues nada más se llevó al obispo, al pastor, al ministro. Y nunca nos podemos a pensar, hermanos, aleluya, que se llevó a familias enteras. Una actitud, una acción de una persona por un espíritu de estos, hermanos, no nada más se lleva al ministro, al pastor, al obispo, al sacerdote. Se lleva a todas las familias enteras que han sido afectadas por ello. Tanto, hermanos, llega a ser el pecado, hermanos, como es de muerte. Y no le importa, hermanos, que se muera usted y yo. Usted puede pensar, puede ver que ahora, hermanos, las personas o los personajes afectados por este pecado, hermanos, han llegado, hermanos, a suicidarse, a quitarse la vida. A insolarse, a meterse a las drogas, hermanos, aleluya, a hacer otras cosas que verdaderamente nunca pensaron o cruzó en su mente, en su corazón, hermanos, que ellos podrían llegar a tener esta clase de actitud por Dios del Padre, mi hermana. Así es que, hermanos, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Ok, vamos ahora, hermanos, a Romanos 13. Vamos a llegar a Romanos 13. Y vamos a leer el versículo 13 y 14, nada más, 13 y 14. Dice de esta manera. Andemos Andemos Desordinados No dice así, ¿verdad que no? Andemos como de día. Ahora, ahora el apóstol Pablo, hablándole ahora a los romanos, les dice, ahora, hermanos, andemos como si anduviéramos de día. Honestamente, 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 no en glotonerías, en borracheras, no en lujurias, miren aquí otra vez la palabra, no en lujurias y lascivias. No en contiendas, no en contiendas ni envidias. Pero dice el versículo 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis y no alimentéis y no a montones para los deseos de la carne. Qué bonito, ¿verdad? Aquí la diferencia. Andéis como de día. ¿Por qué quiere que andemos como de día? ¿Qué es lo que pasa en el día? ¿Qué es lo que sucede en el día? ¿Qué experimenta usted en el día? Todo se ve. Yo lo puedo ver claramente. Si yo apagara la luz ahorita en este momento, hermanos, si estuviéramos en la oscura, no hay luz afuera, hermanos, tal vez, hermanos, aleluya, no sabría si usted está allí o no está allí. No sabría, hermanos, no sabría mirarle su carita, si está cansada o no está cansada. Hermanos, ha pasado por algo terrible o está sufriendo algo, está enfermo, está, hermanos, no, si estuviera oscuro no podía ir a mirarlo. Pero cuando estamos de día, hermanos, aleluya, podemos ver claramente. Hasta me pueden ver mis defectos. Me pueden ver mis canas. Me pueden ver, hermanos, aleluya, el poco pelo que tengo. Me pueden mirar, hermanos, y me pueden mirar, hermanos, que ya estoy un poco avanzado de edad. ¿Por qué? Porque usted claramente me puede ver de día, de noche tal vez no me pueda reconocer, pero de día sí podemos vernos. Andemos como de día, hermanos, aleluya, que seamos verdaderamente claros primeramente delante de la presencia de Dios. Desnudos delante de la presencia de Dios, sin esconderle nada, sin ocultarle nada, porque aún si quisiera hacerlo, Él ya lo sabe todo, Él ya lo ve todo. No hay necesidad. Pero Él quiere que yo, hermanos, aleluya, le aclare, le diga, yo ando, yo quiero que me veas y me conozcas, Tavi, como soy.